Vamos de americanos a ver qué hay por aquí. Me tengo un tal Gerang que no habla directamente, o sea que veremos a ver cómo acaba esto. ¿Qué hace este? El chino este. Uh, por aquí tiroteos. Distorteos. Hayan morido alguien. ¡Hala, qué tiro esto! Uh, vale, lo he visto. Muerto uno. Había otro, creo. Creo que hay otro, Gerardo, en la esquina izquierda. Tiro a granada. ¡Pum! Vale, ve al otro. Está en el panel de anuncios, ¿eh? El otro está en el panel de anuncios. ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! ¿Otro más? Muerto. Tres fuera. ¡Me comen los huevos! ¡Hijo de puta! Eso es un tanque enemigo. Llevo bazooka, ¿eh? Un tanque... Sí, es un luch. Mierda. Ha visto un alemán. ¡Cúbreme! ¡Joder! Yo estoy viniendo desde atrás a ver si consigo ponerle ese lopi en su retaguardia. Entonces, Terripeña, ¿eh? ¿Cuántos has visto, Ozen? Pues nada, tope. Mira, me ha tocado con gente de antes. No sé cómo se llama. ¡Vale, vale! Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Estás viendo por un otro no en serio? Tengo gente... Tengo gente aquí, ¿eh? ¿Dónde? Hay gente aquí. Seguramente no venga por esta calle de atrás. He marcado. Poder, su puta madre. ¡Cúbreme! Hay dos, ¿eh? Estoy solo. Vas, está... ¿Estás aquí, Vas? Hay dos, ¿eh? Celes, en esa casa tienes dos. Cuidado, cuidado, que hay gente en la casa, ¿eh? Vale, me he cargado uno. Médico. ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Ah, me pone los lopis en cueca este hombre! Este es nuestro cual líder. Marca, Gary, son aquí. Gente al lado del Gary. Sí, lo veo, lo veo. Está aquí. Viene hacia el Gary, hacia el Opie, hacia el Opie. Viene hacia el Opie. Joder, perdón. Viene, viene uno, viene uno, viene uno por la puerta. Muerto el que estaba atacando. Sabes que estamos aquí, que tenemos a Opie y Gary, ¿eh? Sigue ahí, ¿eh? Sigue ahí, va por nosotros. Dios, te he visto morir. Sí, sí. Granada, granada, granada. ¡Gracias! 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 Bueno, se atacan también desde 280, ¿eh? Me están cosiendo a granada los hijos de puta. No sé ya cuántas llevan. ¿Ha batido uno ahí en mi ping? Sí, pero son más. Han tirado cuatro granadas. O sea, sé que al menos son dos. No tengo granada de un modo, meterme. Deberían de ser dos. Uno ha caído. En la paralela a la que vais hay gente. Vale. Ya me están ahí esperando. Estaban esperando, ¿eh? Sí, sí, te he oído. Sí, te he oído, te he oído. Tira paradas ahí. Cuidado. Me ha colado. Sí, bravo, tengo. Madre, ya ni el avión. Me disparan. Me disparan desde muy lejos, ¿eh? Pues están en las esquinas como ratas. Cuidado, Rulancas, por ahí, ¿eh? He quitado un opi. ¿Hay uno? Creo que hay uno. Vea, seguimos por el flaco que estábamos entrando. Habría que actualizar los opi más cerca, ¿eh? Vamos por la izquierda. O sea, ha salto uno. Ha salto uno por aquí. ¿Dónde, dónde? Por aquí. Hostia, gracias. O sea, sé que tienes que tener seguramente un Gary por aquí, por esta zona. Voy a meterme por las casas. Sí, sencillamente. Hay que limpiar por ahí. Voy a acercar el otro y... Vengo, Gary. Vale, ya tengo un vosotros. ¡Mierda, me cago en mi puta vida que no voy a recargar el bazooka! ¡Joder! Nos han pillado el opi. Cuidado la defensa. Venga, avanzamos hacia el punto de ataque de Treble. ¡Joder! ¡Joder! Vale, por aquí viene gente. ¡Cokeche vienen, eh! Voy a poner un no-pi por aquí a mitad. Tengo gente, tengo gente aquí. Tengo el Gary, enemigo. Destruido. Me meto. Hay un tanque, pero ya no me queda munición, eh. Borra la marca de Gary. Tengo gente aquí. Hay gente dentro, eh. Todavía. Por aquí. He visto uno antes. He visto uno, eh. Cuidado. Ahí, entre los barriles y demás. ¡Ganada! No me bloque. ¡Ea! Te meto un tiro. Creo que está paralelo a nosotros, eh. Vale, os he dejado ahí el ombi y por si capturamos, he ido a por un camión para acercarme al siguiente punto. Siempre hay que ser optimista. Están como ratas aquí, eh. Dentro del recinto. Ah, mira, está muerto. Al otro lado del edificio. Bueno. Viene tanque. Pero no tengo munición, eh. Es un Panzer IV. Panzer IV, marca. Sube hacia el sur. Está abandonado todo el mundo esta acción ferroviaria. Voy a lo Bansai y ahora salgo en el AIG. Espérate, creo. Creo que lo tengo por aquí. Creo que estoy escuchando bazos, cazos. ¿No me lo tienes por ahí? Va, ya se lo han follado. Pues nada. Voy a lo Bansai. Para adelante. No encuentro objetivos. A lo tonto voy a llegar al sitio de ataque corriendo, ¿sabes? No encuentro nada lo que disparar. Puede salir bien. ¡Ve a las palomas! ¡Pum! ¡Felipe! Pues voy a hacer el truco del parkour y lo quito de un vasocazo. Voy a quedarme para montar un garris. Seguimos atacando al punto. Voy a mirar el garris que me están disparando los hijos de puta. ¿Dónde quitan los surplais? ¿Dónde está? Me ha pillado una puta, MG. Vale. Graz, me voy a pillar por la izquierda. A ver si le doy la vuelta. ¡Hostia! Voy a jugármela, pero vamos, voy al descubierto. Por la calle, por la calle. ¡Tengo garris! ¡Garris fuera! Es que no llego al puto tanque, tío. Me están disparando por la calle. Vale, lo veo. Pero como mucho le puedo dar una. Un impacto nada más. No tengo más munición. No, si esto ya es nuestro. Otra cosa es lo que no dure después de la captura. En la casa de arriba, gnomo. Cuidado, granada. Pues si esto ya es nuestro, me voy al siguiente punto corriendo. Empieza a correr al siguiente punto. No, no tengo, no tengo. ¿Dónde estés? Yo voy para allá. Puff, no sé si te ha dado. Lo siento. Aparta, que me lo zumo. Vale, aparta, aparta, que voy a darle. Voy, voy, voy. A tomar por culo, el tanque. El Panzer acaba de pasar por el puente. Ah, el Panzer está muerto. Hostia, una puta mina. Vale, vale. Lo localizo por los tiros. Ve a intentar cruzar el puente para pillarlo. Gran, voy en busca del tanque, ¿vale? El tanque está en mi marca, marca SAC. Sí, sí, voy para allá, voy para allá. Pillar, vale. Le estoy dando toda la vuelta. ¿Dónde coño está? Te voy a ver. Acaba de disparar. Esto que me acaba de pasar no me lo creo. Después de pegarme toda la patea, tío. Vale, veo el tanque. Lo tengo localizado. Voy para allá. No, hombre, que son putos gratis. Tengo otro vehículo, no sé lo que es. Ah, no, no, es el Panzer IV. Ay, chiquito, que vienes hacia mí. Mierda, un camión de suministros. ¿Me lo cargo? Está saliendo del HQ. Cargaroslo, cargaroslo. Vaya vosotros. Vamos. Dame el culo, hijo de puta. No. Impacto uno. Esto está ganado, ¿eh? Si avanzamos. A tomar por culo el Panzer. ¿Os habéis cargado el camión? Sí, opi, opi. Está ahí por la carretera. Está aquí en la carretera. Pues no tengo munición. Vale, el que te ha disparado, Gilvin, está muerto. Hay más, hay más. Otro fuera. Esliza cruzando río. Hay más, ¿eh? Es uno pillar al otro lado del río. Sí, soy ese. Tenemos gente aquí en la fábrica esta. Aquí hay gente. Buscando a Garry. ¡Hostia, hostia! ¡Al Garry! Tengo a Garry quitándolo. Quitando a Garry. Garry fuera. Garry fuera. Esto es nuestro, señores. Ya no pueden salir de esta chiquilla. ¡Hola! ¡Hostia, puta! ¡Un tanque, tío! ¡Guau! Me salvo de puto milagro. ¡Medico! ¡Medico! ¡Más trabajo, más puntos! ¡Muerto! ¡Más gente! ¡Rulaca a tu derecha, creo, eh! ¡Muerto, muerto! ¡Gigi! ¡Gigi, escuadra, de puta madre! ¡Gigi, gigi! ¡Gigi! ¡Gigi, gigi! ¡Gigi, gigi!